¡Muchacho, muchacho, muchacho! ¡Muchacho, muchacho, muchacho! Bienvenidos a... ¡Aaah! Pero dejé el plato en paz. ¡Mi amor, pues es que tienes de mis pedidos que estoy acabando de cenar! Pero parecía que le pegas al plato así ¡Pah! Pues lo puse al lado del escritorio. ¡Muchacho, muchacho! Bienvenidos a Minecraft. Hoy le voy a enseñar a mi novia a pasarse a Minecraft porque le compré el Minecraft premio y ella nunca se ha pasado del Minecraft. ¿Me vas a enseñar a jugar Minecraft sobreviviente? No sé cómo se dice porque yo de eso... No, escucha. Yo soy top 10 speedrunners de México. Ah, sí, es que tú terminas muy rápido todo. No, el Minecraft no es. ¡No, manches! ¡Tengo dos flores! ¡Una en cada mano! No sé ni cómo le hice. Mira. ¡Ay, no, manches! ¡Hace años que no juego Minecraft, eh! O sea, no me he acordado que tenemos que picar para hacernos las herramientas. Ahorita que te vi que estás picando. Bueno, todavía esto se va a complicar. Creo que... No, manches, amigo. ¡Ahorita las flores! Quiero todas. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a pasar Minecraft. Pero, o sea, ¿qué vamos a hacer para pasarnos Minecraft? ¿Cuál es el primer paso? Es que explícame, tío. Explica. Pero no dices nada. Tienes que... No, manches, casi te cayó un rayo. Cayó aquí. Mira, cayó ahí. Fue a 50 bloques de distancia, mi amor. Mira, mira, cayó aquí. Pero se vio bien épico porque te voltea a ver y atrás de ti estaba... Ok, mira. Tienes que hacerte nada. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Bueno. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué tenías tantas flores? WTF. Cuida mis flores. Cuida mis flores. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Explotó y tenía todas las flores. ¡Ay! ¿Cuántas? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Pues me están teletransportando millones de veces. ¡Ay, otra vez! Ahí, 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 ahí. ¿Ya? ¿Ya, por qué? ¡Ya!